Bueno chavos, recuerdan la laptop gamer que compré hace unos 3 meses si no me equivoco Como ven aquí está, les había comentado en la página de Facebook en Twitter que había hecho una nueva inversión para el canal En este caso tenemos aquí nuestra laptop, ya este, pues con la que grabo siempre, ¿no? Y esta pues es la laptop viejita, ¿no? con la que siempre grababa y todo, o sea, con la que empecé el canal Entonces, el día de hoy voy a mostrarles una pequeña inversión que hice, bueno no pequeña, realmente fue una gran inversión Entonces vamos a cerrar esta, y voy a enseñarles lo que he comprado, porque he comprado algo que no se imaginan chavos Déjenme lo pongo aquí porque estoy grabando con celular, que se me dificulta wey estar haciendo esto Ojo porque está bien pesado, vamos a poner el spoiler aquí, vamos a ponerlo aquí Bueno, quitamos aquí, quitamos, ¡pum! me compró una igual wey Así es chavos, me he comprado una laptop totalmente igual, o sea, igual de procesador, igual de todo, o sea, como ven aquí Realmente es idéntica wey, o sea, es totalmente igual ¿Por qué guachas? Si estas laptops cuestan un chingo, ¿por qué no te compraste mejor una laptop totalmente gamer? En vez de las que tienes actualmente, esta laptop, muchos me dijeron que no era gamer, no era totalmente gamer, tiene especificaciones gamer Pero, no le llega un Alienware, una MSI, o esas pendejadas Van a estar viendo en pantalla, una captura que tomé hace unos días, de un Alienware de escritorio Que ni siquiera le llega a esta chulada, esta chulasco a la que siempre he dado Y es más nueva de incluso, la que están viendo en pantalla, es más nueva de procesador que estas Pero, porque esta es cuarta generación, la otra son quinta, la que están viendo en pantalla Y no le llegan wey, no le llegan a estas chingonerías, ¿por qué? Porque si no sabes de qué estás hablando, no sabes cuál es el procesador No lo voy a comentar mucho en este video Si no, pues, este, puedes irte a ver el video pasado, va a estar en la descripción del video En la cual, este, fue cuando compré la primer laptop, que fue esta, ¿ok? Esta es con la que siempre grabo Básicamente, eh, me he comprado una igual, ¿por qué, WhatsApp? Pues no sé, no sé, la verdad, este, sinceramente, eh, solamente, pues Como para tenerla de reserva, por si alguna vez Se me, eh, llegas con poner alguna o algo así Para no dejarlos en video, ya, ya ven como pienso O sea, pienso en futuro, wey, no mames A ver, entonces, este, otra cosilla Le hice una modificación a esta laptop, que es la con la que siempre grabo Eh, ¿les acuerdan cuántos de RAM traía? O sea, a los que están viendo este video ¿Se acuerdan cuántas GB de RAM traía esta laptop? De fábrica Pues esta laptop traía 8 de RAM El día de hoy Bueno, hace como un mes, le puse, eh, una modificación En la cual, le puse nada más y nada menos que 16, ay, enfócate, verga Ahí está 16 GB de RAM O sea, es que sabes lo que es esto, wey ¿Sabes cuántos son 16 GB de RAM? O sea, es que ni siquiera hay laptops que vienen de fábrica de gamers Gamers Que ni siquiera llegan a 16, wey Claro, que si nos vamos a una laptop ultra gamer Como la que están viendo en pantalla Esta, eh, tiene 64 GB de RAM Pero también tomemos en cuenta que esta laptop Que están viendo en pantalla Cuesta más que un puto carro Incluso cuesta más que mi casa, wey O sea, bueno, esta está chingón Tiene sus 2 GB de video, para los que no sepan Este, esta, pues, como la agarré de fábrica Me costó un huevo, wey Aquí está la GeForce Ahí está, ¿esa se enfoca? ¿Se enfoca? Ahí está El Core 7 La Envidia GeForce Esta sí la agarré de fábrica, wey Y, pues, obviamente Fue un pedote ponerla español Y Windows 10 Porque trae Windows 8 de fábrica Ahí está, Windows 10 Y Hasta sí trae 8, miren 8, pero trae el mismo procesador Es la misma, wey Trae el mismo procesador Los mismos dos La misma tarjeta de video Que es la... No me acuerdo cuál, wey, la verdad Pero es de 2 GB Cualquier duda que tengan De, pues, especificaciones Les dejo el link de la... De cuánto cuestan y todo nuevas En la descripción de este video Ya sé que me... Ya sé, el video pasado Me dijeron cuando compré un mouse Que gasto dinero lo pendejo Y sí, tal vez sea cierto Pero, o sea, me gusta Me gusta estar haciendo estas cosas Estas inversiones Que, como ven aquí Ya tenemos 16 de RAM en esta Esta es con la que siempre grabo Esta es con la que... Pues, la que acabo de comprarse una semana Y... Pues, esta está normalita, ¿no? De fábrica 16 de RAM Y... Tiene un slot Creo que se llama slot Para ponerle otro disco Otro disco sólido Otro disco... ¿Cómo se dice? Un disco duro Un disco sólido Creo que se llama así, no sé Este... Quería ponerle un disco sólido De SSD Para que... ¿WhatsApp? Para que estuviera más rápida Pero cuesta un huevo O sea, cuesta un puto huevo De ponérselos En serio, o sea Un chingo dinero Que cuesta esas madres Y quería ponérselo Para que estuviera más rápida Y también a esta De hecho, a esta sí le voy a poner Las 16 de RAM Pero no sé cuándo también Porque ya me cuesta un chingo Pero quiero ponerlas así como Al corriente Para tenerlas siempre Para los juegos, ¿sabes? Aquí están los tomos En las especificaciones Intel Core 7 Cuarta generación Todo el pedo Esta es igual Como ven aquí Nos pasamos a la otra Es la misma O sea, es la misma chingera Pero pues ahí metes Trae 16 de RAM Ya Eh... Ok Enfócate Es que estás siendo un puto Acabado en mi cuarto, güey Tengo la ventana cerrada Tengo todo cerrado A ver, vamos a... Quiero mostrarles Porque me están pidiendo Con qué grabas Whatsapp Qué programas usas para grabar Bueno, como ven aquí Pues esta la de Y vuelvo a repetir Es con las que siempre grabo Esta laptop Y... Bueno Eh... Aquí tenemos los programas Eh... Tengo Action Pero Action Lo compré Eh... Lo compré nuevo En Steam Pero mierda, güey No me gustó, güey Me gustó como que... No es cierto Me costó como 500 pesos Pero no me gustó No me gustó Eh... Programas YouTube Para editar los videos Es el Camtasia Studio 8 Ya sé qué decir Los pinches típicos Hater de mierda Whatsapp Porque uno usa Sony Vegas Pro Y que la verga Chavo Eh... Yo uso Camtasia Studio Porque es más fácil de utilizar Ya sé que Sony Vegas Es mejor para edición Pero no me gusta tanto Porque es más rollo, güey No lo entiendo muy bien La verdad Eh... Pero el programa que uso siempre Para grabar Es el Bandicam Bandicam está gratis, güey Eh... Y está... Está muy bueno Para los gráficos Todo este pedo Te graba muy bien y todo Eh... Tenemos aquí pues Stand-Dip Bueno, Michael Storm-Dip GTA V Y un video Un video Un juego Que no les quiero hacer spoiler Porque va a subirlo ya mero Me da en mi brazo Todo peludo Y ahí tenemos a Fraps También ahí en el fondo Pero Fraps también es una mierda Para grabar Entonces Eh... No les he metido Todos los programas aquí Que utilizo siempre Para grabar De hecho nomás Creo que tiene... Eh... Bueno, tiene skate Y una tarea que tengo ahí No quiero despeñárselo Eh... Eh... Debemos Bandicam Y todos los programas Pues básicos, ¿no? Entonces, Whatsapp ¿Qué pasa? ¿Qué más vas a decir este video? Ya dijiste todo Que compraste otra nueva laptop Igual ¿Qué vas a decir más? Bueno Muchos me estuvieron pidiendo Me estuvieron diciendo Whatsapp Entonces, si nomás grabas En este escritorio Tan chiquito que tienes ¿Dónde tienes tu modem? ¿Dónde tienes la potencia? Lo que te da esos... Esos megas, güey Que con las que juegas Internet y todo el pedo Bueno Eh... Aquí tenemos un cajoncito Como de aquí Miren, ahí está Eh... Ahí está Tenemos nuestro modem Ahí está el pinche infinitum Y bueno Este... Vuelga Eh... Hace 10 minutos Antes de empezar a grabar Me fijé en la otra laptop Eh... Cuántos suscriptores llevaba Y fíjense Fíjense cuántos suscriptores tenemos Miren Miren nada más No mejor Es que no mames Es que es increíble Les juro que hace 5 minutos Tiene como 20 menos, güey Pero como quieren Que ya en sí niña cara Están como Diciéndole a sus compas Compartiendo los videos Para que se suscriban Ya quieren que llegue Por Dios Faltan 3 3 suscriptores Para dejarnos Dios mío No me lo creo Otra cosa Otra cosita Es que Eh... Ya voy a traer Bueno En mi comunidad ¿No? En mi colonia Ya han puesto Eh... Lo que viene siendo Fibra óptica O sea Los que no sepan Que es la fibra óptica Es este... Internet de 100 megas Uno de los más rápidos Utilizados por otro youtuber Mucho más grande Y eh... De hecho aquí tengo El recibo ¿No? No quiero mostrarles mucho Porque si no olvídense Ahí dicen ¿Se fijan? Claro video Te vas a pendejar Y aquí fibra óptica Ya está disponible Posiblemente unos 2 o 3 meses más Y me lo ponga en mi casa Para tener 10 veces El internet más rápido Que tengo actualmente ¿No? Está chingón Está chingón Y bueno chavos Eh... Yo creo que aquí ya se acabó el video Este... Ya sé Para los que ya saben Como bueno ahorita Nos faltan 3 suscriptores Para llegar a los 10 mil Pero eh... Quiero subir este... Bueno Todavía ni siquiera grabo el especial Obviamente Porque todavía no llegamos Pero cuando grabe el especial Se lo voy a subir Eh... Dirán whatsapp Pero es... Seguramente ya cuando estén viendo este video Que va a ser como alrededor del 7 de... Agosto Creo que van a ver este video Van a... Ya vamos a tener los 10 mil Lo más seguro Entonces este... Eh... El video El especial de mi cara ¿No? El especial 10 mil 10 mil Va a estar subido exactamente El... 13 de... De agosto O sea un sábado El 13 de agosto Va a estar subido ya el especial Como les digo Solamente necesito los preparativos Prepararlo y todo Ya sé que muchos van a estar desesperados Ahí What's up Ya se me la puta cara Ya sé Tranquilos chavos Ah... Verga Entonces nada Espero... Ay wey Escupí la pantalla del celular Ok Entonces nada chavos Espero que les haya gustado Ya no más este... Pues para despedirme Pues muchas gracias ¿No? Por el apoyo que está teniendo el canal Y las redes sociales Muchas gracias por todo Eh... Gracias a ustedes Pues tengo estas dos laptops ¿Por qué whatsapp? ¿Los del partner o qué vergas? No, no es del partner Pero simple y sencillamente Es porque pues ustedes Me dan el apoyo ¿No? Y me dan como esa... Esa inspiración en seguir ¿No? En los videos Y todo este pedo Y bueno este... Vamos a despedirnos aquí Como les digo Pues yo creo que no me falta nada Pero bueno Espero que les haya gustado Bueno chavos Como les digo 2 GB de video En cada una Eh... Intel Core i7 Eh... 8 núcleos Traen 8 núcleos También cada una 3.5 GHz Eh... Máxima velocidad De cada una Eh... Cuarta generación 8 de RAM 16 de RAM Y no me acuerdo Que más puedo decirles Entonces se tomó En el link de la... De la... En la descripción Va a estar un link Para que vean Las explicaciones Más a... Más a... A fondo ¿No? Y también pues van a ver El video pasado En el cual hice el setup Va a estar ahí De esta lato Tan... Tan bonita Como les digo Esta es la que siempre uso Voy a hacer... Voy a utilizar estas dos Para los directos Cuando haga directos Más seguido Porque va a... En cuanto contrate La pinche vibra óptica Voy a dedicarme más A hacer directos Ya sé que muchos me piden directos Pero con internet Que mierda de t que tengo Con este puto internet De mierda que tengo Pues no... No vale verga Y mira aquí está una pinche Oh Dios No me había fijado Una cebollita Creo que los mexicanos Conocemos Este tipo de cosas Una cebollita Ahí está el modem Este es el modem De hecho están las luces Escondidas Pero no sé ni vergas Porque estoy con el flash Ah no quiero enseñarle nada Entonces este Aquí está la pelota No sé ni sabía Que estaba esa madre ahí Así que nada Espero que les haya gustado Cuídense un chingo Faltan tres suscriptores Ya vamos a tener Cuando estén me haces este video Ya vamos a tener los diez mil Pero hasta el trece de agosto Que viene ese Que cae sábado Va a estar subido el especial Y ahí ya nos vamos A la rifa Así que nada Espero que les haya gustado Cuídense un chingo vatos Y nos vemos En el próximo video Chavos Bye